La detección temprana del cáncer de mama le ha permitido a muchas mujeres contar una nueva historia de vida. Por eso mañana, cuando se conmemora el Día Mundial de esta enfermedad, pacientes oncológicas le harán un llamado para que las mujeres se practiquen el autoexamen y para que sus esposos, sus hijos, sus hermanos y sus padres les insistan en la prevención. Elisa fue detectada con cáncer de mama en abril pasado. Su aspecto físico cambió y su forma de ver la vida también. Nadie está preparado para escuchar, tienes cáncer y más cuando estás joven, pero asumí en ese momento la aceptación. Ese día fue el día de la catarsis, de aceptar lo que tenía, pero en ese mismo momento, en compañía de mi esposa y mis padres, yo me decreté una mujer sana. Y dije, voy a iniciar este proceso como una oportunidad. De ahí, la importancia de una detección temprana de la enfermedad. 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, es la oportunidad de honrar la vida de aquellas mujeres que ya no nos acompañan, de estar al lado de quienes hoy están luchando y poniendo todas sus fuerzas en ellas, y sobre todo, de recordarles a las mujeres sanas, a las que amamos, a las que necesitamos tanto, que deben cuidarse. El año pasado, el 7% de las mujeres diagnosticadas murió por el estado avanzado de su cáncer. En el 2018, las cifras ya consolidadas en Medellín, el porcentaje de mujeres que fallecieron fue el 7% de las que se les detectó. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque cuando hay prevención y programas como los que hace la Fundación Alma Rosa y muchas otras, sí llega el mensaje y podemos reducir el índice de mortalidad de mujeres. En Colombia, en el 2018 se diagnosticaron 13.000 nuevos casos de cáncer de mama. ¡Gracias! ¡Gracias!